Cabecita, baby, tu hombre te ama, pero tú lo eres infiel. Daniel Hernández se hizo famoso en nuestro mercado hispano por cantar el tema Bebé junto a Noel AA, que llegó al número uno de los listados latinos de Billboard. Pero desde ese entonces, las cosas han ido de mal en peor para Tekashi 6ix9ine, su nombre artístico. A pesar de protagonizar gestos de buena voluntad, como regalar billetes de 100 dólares a los habitantes de Puebla, la ciudad donde vive su familia y de haberse convertido en uno de los raperos más populares del mundo, cantando en inglés. Tekashi fue arrestado en noviembre del año pasado por vínculos con el crimen organizado, una situación que hasta generó el rechazo por parte del novio de Karol G en esta entrevista que dio para Complex News. El rapero del pelo multicolor fue señalado de pertenecer a la peligrosa pandilla Nine Trade Love y se dijo que por sus delitos podría pasar más de 40 años entre rejas. Pero en enero pasado, Tekashi se declaró culpable de los nueve cargos que enfrentaba, incluyendo crimen organizado, conspiración, delitos con armas de fuego y narcotráfico, y en todo momento colaboró con las autoridades federales revelando información sobre los métodos de operación de la banda criminal. Por un lado, eso logró que consiguiera una recomendación para obtener una reducción de sentencia ante los tribunales, pero por otro, también hizo que los miembros de la pandilla le amenazaran de muerte a él y a su familia. Cabe recordar que fue hace pocos días cuando el propio Tekashi escribió una carta al juez Paul Angel Mayer expresando su arrepentimiento por todo lo ocurrido y pidiendo otra oportunidad. Finalmente, hoy el juez dictó sentencia y condenó a Tekashi a seguir en prisión porque según su parecer, 13 meses entre rejas no es suficiente castigo por haber pertenecido a una banda criminal. Y en redes sociales, muchos aseguran que en realidad se trata de la diva de la banda quien habría fingido su muerte y se encontraría escondida bajo otra identidad.